La magia navideña ha llegado a Megacentro Avenida Brasil. Este 20 de noviembre, encendimos la magia de la Navidad en Megacentro Avenida Brasil, el centro comercial y de entretenimiento más exclusivo de Santa Cruz de la Sierra. Ubicado en la zona con mayor movimiento económico de la ciudad, Megacentro te ofrece un espacio único para cada momento. Ayer, nuestras instalaciones se llenaron de color, alegría y el verdadero espíritu navideño. Te invitamos a visitar con toda la familia, disfrutar de la decoración festiva y tomarte las fotos que desees. Ven y déjate contagiar por la alegría de estas fiestas navideñas. No te lo pierdas, te esperamos con los brazos abiertos. Estamos ubicados en el tercer anillo interno y Avenida Brasil.